7, 4, 3, 2, 1 7, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 21, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡En menudo sitio te podras lugar justo! ¡Vamos! ¿Estáis por su manera? ¡Vamos! ¡A captar al sufrimiento! Vuelta 9, 23-34, ritmo medio, medio. Vuelta 9, 23-34, ritmo medio. Vuelta 9, 23-34, ritmo medio. Vuelta 9, 23-34, ritmo medio. Vuelta 9, 24, ritmo medio. ¡Vamos! Paso por la izquierda si podéis, ¿vale? Muchas gracias. No te pares, no te pares. Gracias. 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 vamos 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 la 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 a partir de la y vamos fuerte el apuesto para todos ellos de banquero Todo bien. Continuamos con los premios locales y más subidos del tren del Gano, ya que este domino no había.